Conversatorios de Salud Mental de la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a este conversatorio. Es un honor dirigirme a ustedes en este conversatorio sobre un tema tan relevante y necesario como es la autoestima en el personal de salud en formación. Como futuros profesionales de la salud, nos enfrentamos a una gran responsabilidad, cuidar de la salud y el bienestar de las personas. La autoestima no se trata solo de sentirnos bien con nosotros, con nosotras mismas superficialmente, sino de reconocer nuestro propio valor y potencial. Es aceptarnos con nuestras virtudes y también con nuestras imperfecciones. Entender que el error es parte del aprendizaje y que cada experiencia, por muy difícil que sea, nos hace crecer. En el ámbito de la salud, es especialmente importante cultivar una autoestima saludable. El autoconocimiento y la autorreflexión son clave para identificar nuestras necesidades y buscar el apoyo cuando lo requerimos. Recordemos que juntos somos parte de un equipo, que no estamos solos en este camino y que podemos enfrentar cualquier desafío que se presente. La colaboración, el compañerismo y el apoyo mutuo son pilares fundamentales en nuestra formación y en nuestra práctica profesional. Cultivar una autoestima saludable es un proceso continuo que requiere dedicación, paciencia y amor propio. A medida que avanzamos en nuestra formación, como profesionales de la salud, recordemos que somos valiosos, capaces y dignos de confianza. Es por ello que la Coordinación de Educación en Salud con la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud y el Área de Calidad Educativa realiza este conversatorio titulado Amor a Primera Vista, con nuestros especialistas que amablemente iré presentando. Tenemos con nosotros el día de hoy a la doctora Carmen Verónica Warner Catalá. Ella es gestora creativa del proyecto de difusión creativa Mentalizarte del Instituto Nacional de Psiquiatría. De igual modo, tenemos con nosotros a la maestra Atena Adoración Flores Torres, quien es directora del Programa de Psicología Clínica y de la Salud en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Tenemos con nosotros también a la doctora Mónica Díaz Ayala, profesora médica del Centro de Simulación en Yucatán. Y a la doctora Julieta Moreno Vargas, jefa de la División de Educación en Salud en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad del Hospital de Ginecología y Obstetricia, Centro Médico Nacional Occidente. Bienvenidas y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio con esta pregunta dirigida a Atena. ¿Para qué es la autoestima y cuáles son sus componentes en el personal de salud en formación? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es muy importante primero diferenciar autoestima de autoconcepto, porque sí son elementos muy relacionados, ¿no? Y creo que con mucha frecuencia nos enfocamos en hablar de autoestima, pasando primero de largo esta idea del autoconcepto. El autoconcepto nos permite integrar todo lo que yo sé y cómo me defino, tanto cuestiones positivas, virtudes, fortalezas, pero también estas áreas de oportunidad o estas características que me hacen sentir insegura o inseguro. Cuando estamos hablando de autoestima, vamos a retomar todo este conjunto de capacidades, de atributos y los comparamos con criterios y valores personales, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros hacemos como una autoevaluación de decir qué tan bien estoy, qué tan cercano estoy yo a estos valores y a partir de ahí me asigno un valor, ¿no? Como persona, porque entonces, ¿qué tan honesta, leal, buena en diferentes cosas me siento? Por lo tanto, cuando hablamos de autoestima, estamos hablando del resultado de esta autoevaluación que incluye cosas como qué sé hacer, para qué me considero buena, en dónde me estoy considerando valiosa, validada, y esto también nos pone un poquito en juego en cuáles son mis marcos de referencia a través de los cuales me estoy comparando. Entonces, cuando estamos hablando de profesionales de la salud, pues entonces también hay una serie de expectativas y de idea de cómo tiene que verse un profesional de la salud, ¿no? Cómo tiene que verse un personal de enfermería exitoso, cómo se vería un personal de medicina altamente competente, y de hecho ahí hasta podríamos profundizar un poquito en estereotipos, en qué ideas tenemos respecto a cómo podemos percibir la seguridad en otras personas. Lo que ocurre con el profesional de la salud es que también está inmerso en un ambiente de alta exigencia, alta exigencia académica, alta exigencia por las mismas competencias clínicas que se le demandan, por las mismas necesidades que tenemos en el sistema de salud. Entonces, con mucha frecuencia a lo mejor los resultados que obtenemos no son los que esperamos, y por desgracia, pues eso impacta de manera directa en nuestra autoestima, porque entonces si a lo mejor un resultado en mi práctica clínica no era lo que yo esperaba, inmediatamente me puede pegar como, entonces no soy lo suficientemente buena psicóloga, nutrióloga o enfermero o doctora, ¿no? Como que ya impacta en nuestra idea de qué tan buenos podríamos ser en esta área, ¿no? Podría empezar un poquito por ahí. Sí, o sea, definitivamente creo que la autoestima se puede componer de diferentes cosas, ¿no? De entrada, pues la percepción que tenemos de nosotros, de nosotras mismas, puede verse impactada o afectada también por las circunstancias del exterior, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos un autoconcepto de quiénes somos, de lo que somos capaces, pero tal vez las circunstancias o las adversidades a las que nos enfrentamos pueden mejorar o puede afectar nuestra autoestima. Y bueno, pues esto nos va a llevar a la siguiente pregunta con Carmen. Carmen, al ser profesional de la salud en formación, ¿para qué es importante saber lo que es el autoestima? Pues yo creo que es importante saber lo que es, pero también ejercerlo y vivirlo. Es decir, podemos aprendernos un concepto, podemos aprendernos la definición de autoestima, pero como estudiante de cualquier disciplina, particularmente áreas de la salud, creo que tiene que haber autoestima, porque si no te dejas llevar, uno, por las demandas del sistema de salud, de los pacientes, de sus necesidades emocionales, de sus necesidades de atención, pero también te empiezas a dejar llevar por cosas que muchas veces no necesariamente son buenas para ti como estudiante. Quizás la idea de que tienes que aguantar cierta cantidad de carga de trabajo o tienes que poder hacerlo todo en el mismo lapso de tiempo que el resto de tus compañeros o que todos tienen que jalar parejo, es una falta de respeto al autoconocimiento y no dejar que cada quien pues tenga sus ritmos. Ahora, también uno tiene que ponerse a prueba, es decir, la autoestima no es autoconsentirse y no es nada más de, ay sí, no es autocompasión. Sí hace falta autocompasión y sí hace falta decir, estoy quizás en burnout, estoy demasiado desgastado, no me siento bien, pero también el autoestima tiene un componente de exigencia y tiene un componente de creo que puedo superar esta prueba, creo que puedo hacerlo, ¿no? Más allá de que a lo mejor mis habilidades van más hacia otro lado o más allá de que mis intereses no sean necesariamente hacia esto, creo que puedo adaptarme a la situación y contender contra la situación, ¿no? Entonces, el autoestima creo que es importante no solo saber lo que es y de los componentes teóricos, sino el autoestima es algo que necesitamos reconocer y si estamos viendo fallas en que pues estoy teniendo a lo mejor ideas de autodevaluación, de creo que no voy a poder, creo que no soy suficientemente capaz para esto o incluso qué pasaría si yo no estoy, creo que las cosas irían mejor si yo no estoy, creo que mejor ya me voy o mejor ya me salgo, mejor ya me quedo dormido para siempre o ideas incluso ya francamente de muerte o de suicidio como tal, pues nos está hablando de una serie de fallas importantes en cómo la persona está viviendo o no está viviendo la autoestima, ¿no? Entonces creo que para todo estudiante, de lo que sea, o sea, de cualquier carrera, de cualquier disciplina, cualquier licenciatura, pero particularmente para la población vulnerable que se dedica a áreas de la salud, es bien importante tenerlo claro. Y creo que ahí también tiene que ver un poquito la resiliencia, ¿no? Esto que nos comentabas de poder afrontar las adversidades, ¿no? Y de saber que siguiendo esta línea de autoconocimiento, ¿no? Yo puedo con esto o también ser franco, franca y decir esto me sobrepasa, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Cómo lo voy a superar? ¿Con quién me puedo acercar? ¿No? O si yo soy capaz de utilizar mis propios recursos emocionales para hacer frente a esta situación. ¿No? Creo que esto que nos comenta es muy importante porque la autoestima tiene que ver con otras áreas, ¿no? No solamente es decir, bueno, yo me quiero mucho, ¿no? O no, hay como conceptos o ideas erróneas de lo que pudiera ser el autoestima. Y más allá de un amor, ¿no? ¿Cómo se traduce ese amor hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces tiene que ver con un autoconocimiento, ¿no? Con un saber reconocer qué puedo y qué no puedo hacer. Y también hablaba de esta parte de tener pensamientos o creencias negativas hacia nosotros o hacia nosotras mismas en nuestro desempeño del día a día, ¿no? Pero también nos encontramos con esta otra parte, ¿no? Donde, pues, en el ambiente médico, con estas exigencias que existen y demás, pues, pueden haber luego egos muy altos, ¿no? Y también nos enfrentamos a eso. Y eso tampoco tiene que ver con la autoestima. Entonces, eso nos va a llevar a la siguiente pregunta con Moni. Moni, ¿en tu experiencia? Ok. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Athena, ¿cómo es la autoestima en los profesionales de la salud en formación? Sí. Pues, ahorita retomando lo que comentaba Carmen y también que ahorita reflexionábamos al respecto de si es muy importante hacer este ejercicio de autorreflexión. Y creo que es difícil contestar esta pregunta porque no podríamos dar una respuesta homogénea, ¿no? No podemos decir que el 100% de las y los profesionales de la salud tienen el mismo nivel de autoestima o tienen una relación con su concepto de autoestima de la misma. manera. Creo que aquí habría que ver como cuáles serían las variables que de alguna manera sabemos y notamos y experimentamos que se relacionan con qué tan fortalecida está nuestra autoestima o no, ¿no? y el de los profesionales y los profesionales de la salud. Y esto depende de qué tan satisfechos están con la elección de su profesión, por ejemplo. Entonces, se sabe que si a lo mejor están desempeñando un rol que no era el que querían, que por razares de la vida, circunstancias, ahí ya tenemos una frustración constante. Entonces, ya nos está impactando, es como un estresor, puede ser un inicio o un factor que lleva a desarrollar una serie de creencias sobre insatisfacción, ya no solamente en su vida profesional, también en su vida en general, en su vida personal, que bien lo comentaba Carmen. Entonces, esto ya podría ser una cuestión moduladora. También yo creo que es importante mencionar el antecedente, o sea, fuera de un contexto clínico, fuera del campo de formación de profesionales, pues, ¿cómo ha sido nuestra historia de vida? O sea, cada uno y cada una hemos tenido pues diferentes pérdidas, situaciones que nos han desafiado, situaciones que nos han pues herido de distintas formas y que hemos tenido que poner en práctica nuestros estilos de afrontamiento y desarrollar unos nuevos, que es lo que ahorita mencionaban de la resiliencia. Y por supuesto que esto impacta, ¿no? Entonces, aquellas personas que a lo mejor a lo largo de la vida no han sabido cómo regular emociones, cómo enfrentar pérdidas, cómo tolerar la frustración, cómo lidiar, lidiar con los fracasos que todas y todos tenemos, ¿no? Entonces, eso por supuesto que va a debilitar una autoestima. Y aquí lo grave es que tampoco nos permite observar, pues, pues cuáles son las vías que yo tengo para pedir apoyo, ¿no? Hace ratito también mencionaba Carmen que, bueno, hay personas que a lo mejor ya empiezan a tener estas ideas de muerte, o sea, los pensamientos son tan negativos, tan intrusivos, tan difíciles de controlar, que se vuelven tu realidad. Entonces, cuando ya estamos hablando de este, de esta autoestima tan debilitada, va mucho más allá de me siento insuficiente o triste, o sea, ya es, le estoy perdiendo, estoy perdiendo de vista el sentido de mi propia vida y de mi propia existencia, ¿no? Entonces, creo que eso desde un polo negativo o preocupante o de riesgo, vamos a ponerlo así, no tanto negativo. Y también, pues, hablar de una autoestima fortalecida, creo que tiene que ver con saber nuestras propias limitantes, darnos oportunidad del error, darnos oportunidad de ser estudiantes todo el tiempo, ¿no? Y eso pasa mucho luego en un campo clínico que, pues, parece que el margen de error es muy corto, y sí es muy corto porque la vida de muchas personas está en nuestras manos, ¿no? Y en el de los profesionales de la salud, pero tenemos que tener la capacidad de voltear a ver a supervisores, de preguntar, o sea, una autoestima fortalecida también es alguien que se permite preguntar, que está seguro de sus fortalezas y que también está dispuesto a identificar áreas de oportunidad y esto también solo es posible en espacios seguros, ¿no? Que ahí, pues, creo que es otro tema de cómo estamos construyendo estos espacios seguros en ambientes clínicos. Sí, así es. Creo que los profesionales de la salud en formación tienen todavía un reto mucho más difícil, ya que se concibe como este espacio de mucha exigencia, no solamente académica, sino también en la práctica clínica. Y entonces, los que estamos afuera, podemos tener una expectativa de cómo tienen que ser los profesionales de la salud, pero también nos olvidamos de que son humanos y que como humanos, pues, nos podemos equivocar, podemos tener errores. sí sería importante que nosotros consideráramos en nuestra práctica clínica como profesionales de la salud en formación que sí tenemos que cumplir, que tenemos expectativas sobre nosotros, sobre nosotras, pero sin dejar de lado que somos humanos y que podemos cometer errores y que tenemos recursos no solamente internos, sino también externos, que haya apoyo social con nuestra familia, con nuestros amigos. con nuestros mismos compañeros, con nuestros compañeros que están en este camino también con nosotros, con nosotros, y bueno, para entender un poquito más la concepción de la autoestima de los profesionales de la salud en formación. Moni, en tu experiencia, los profesionales de la salud en formación como enfermería, técnicos, post técnicos, médicos, residentes, ¿qué crees que podrían ellos entender como autoestima? Gracias, bueno, les ofrezco una disculpa, quisiera iniciar por poner en contexto mi relación con el personal de salud en formación, yo me vinculo con ellos y con ellas como médica, como docente, como persona, a veces como escucha, dichosamente como amiga, y por fortuna, gracias a ese vínculo, yo he podido acercarme al significante, pero también a los muchos significados que se le otorgan a la autoestima en el ámbito de la salud. Sin embargo, antes de aventurarme a hablar sobre estos significados, quisiera sentar una premisa sobre la autoestima como un fenómeno que nace desde lo propio, que es subjetivo, que es intrínseco, que es interiorizado, no necesariamente compartido en colectivo, pero sí social y culturalmente móvil e ineludiblemente influenciado por el exterior. En los ambientes de formación para el personal de salud, y con mucha cautela a esta aproximación, la autoestima se entiende como lo que se considera valioso para el desempeño de las propias funciones disciplinares. Es decir, para el personal de salud, la autoestima se comprende y se construye en su relación con las habilidades, destrezas y competencias que poseen para ejercer. Es positiva la concepción de personas que creen en sus habilidades y capacidades. Sin embargo, considero necesario desbordar estas barreras tradicionales que se entienden por valía y autoestima en el ámbito de la salud. Es necesario que resignifiquemos la autoestima en nuestros ambientes de formación. Es importante que estos jóvenes y estas jóvenes que sueñan con convertirse en enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, comprendan que las competencias profesionales son importantes para la autoconfianza y la percepción de autoeficiencia, elementos imprescindibles de la autoestima, pero no son totalitariamente la autoestima. Se requiere considerar muchos otros elementos que se encuentran incluso fuera de las paredes del quirófano o del consultorio. Es importante que estas jóvenes y estos jóvenes que hoy se encuentran en el camino de la formación a la salud den nuevos significados a la autoestima, como refiere Proust, un autor muy importante en estos temas, considerarla como una mirada amorosa que dirigimos a todas, todas las dimensiones de nuestro interior. Por supuesto, a las que tienen que ver con nuestra vida profesional, pero no exclusivamente a ellas, aunque se encuentren ineludiblemente vinculadas a lo que nos conforma. Muchas gracias. Gracias, Moni. Creo que para todas las personas que nos están escuchando es importante saber cuál es la composición de la autoestima y de la importancia que tiene esta en nuestros ambientes educativos, pero también en nuestra vida personal. Y bueno, voy a pasar con Julieta. Julieta, ¿qué impacto tiene la autoestima de los alumnos en los ambientes formativos? ¿Podemos activar el micrófono, por favor? Tu micrófono está desactivado, Julieta. Pícale al botón de micrófono. Eso. Una disculpa. Bueno, ¿qué impacto tiene? La autoestima tiene un impacto muy significativo en nuestros entornos académicos, sobre todo, por decir unas formas que quiero comentar, lo que tiene el impacto en lo que es la motivación y lo que es el desempeño académico. La autoestima influye en la motivación y este rendimiento académico. Tenemos, por ejemplo, alumnos que tienen una autoestima saludable, por lo tanto, ellos van a tener una mayor eficacia, ¿no? Una mayor capacidad para resolver problemas. Ellos solo se impulsan a esforzarse. Ellos también se retan. En cambio, alumnos como, por ejemplo, que tienen una autoestima bajo, bueno, pues ellos se van a sentir inseguros. Sus habilidades no van a tener ciertas destrezas o si las tienen. Ellos no se tienen con una suficiente confianza para llevarlas a cabo, ¿no? Estos alumnos necesitan más apoyo. También podemos tener esa relación en lo que es la participación en clases, en lo que es la socialización. Sabemos que aquellos alumnos que tienen una autoestima saludable, bueno, van a tener, ellos mismos se esfuerzan por ser mejores. Ellos mismos participan. Ellos mismos preguntan. Son los que más cuestionan. Entonces, eso sí repercute en su rendimiento académico. En cambio, si tenemos aquellos alumnos que tienen una autoestima bajo, que son introvertidos, que se aíslan, tienen dificultad para relacionarse entre compañeros. Entonces, eso también dificulta, ¿no? La socialización. Y lo vemos en nuestros ambientes académicos. No más en los residentes, también en los internos, en los alumnos de cursos técnicos, ¿no? Como entre ellos siempre hay un líder, siempre es el que quiere sobresalir, pero no es porque tengan la autoestima más saludable. También tenemos esas otras razones, como es la resiliencia, el afrontamiento, ¿no? Como ya lo mencionaron, la autoestima influye en la capacidad de estos alumnos para afrontar esos desafíos que se viven día a día, no nomás en el entorno académico, sino también fuera de, ¿no? En sus casas, en sus relaciones con los amigos, ellos tienen la capacidad de superar esas dificultades en cambio. Aquellos alumnos que tienen autoestima bajo o no saludable, bueno, sabemos cómo ellos se enfrentan, este, no se retan, este, desconfían, tienen, como ya lo dije, este, no tienen buena relación entre sus compañeros y eso nos dificulta a nosotros, ya sea como profesionales de la salud o bien, como, en mi caso, como, este, una, pues, soy de educación, tengo que tener, inclusive, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber identificar esos alumnos que tienen estas señales de autoestima bajo. También es importante tener en cuenta ese autoconcepto y esa autoimagen dentro de estos ambientes académicos, ya que impacta. Es muy importante que el alumno, que el residente, que el becario, se dé cuenta cómo se percibe él a sí mismo, ya que esto repercute en su desempeño, como ya lo comenté anteriormente, esto va a ocasionar, este, que no tengamos un bienestar general y, por ende, pues, afortunadamente tenemos apoyos, apoyo emocional y apoyo psicológico, tenemos psicólogos entre nuestras unidades, que para eso ellos intervienen, ¿no? Entonces, bueno, creo que impacta mucho la autoestima en los ambientes académicos formativos de nuestras unidades. Gracias. Gracias, Julieta. Creo que esto que nos comentas es muy importante porque entonces estamos alcanzando a vislumbrar que la autoestima también de alguna manera está relacionada con nuestra salud mental. Entonces, una persona que probablemente tenga algún síntoma o ya como tal un diagnóstico de depresión o de ansiedad puede reflejar ciertas conductas que pudieran estar relacionadas con una autoestima que no es saludable. Entonces, de ahí ir como descartando y reconociendo que con un profesional de la salud mental, ¿cuáles son los elementos que pueden coadyuvar o que pueden influir de manera negativa en nuestra personalidad, en nuestra salud mental? Y esto nos va a llevar a la siguiente pregunta con Carmen. ¿Cómo está relacionada entonces la autoestima con la salud mental en las y los alumnos? Adelante, Carmen. Gracias. Gracias, Yolanda. Pues yo creo que es algo que va de la mano, ¿no? Ya lo hemos repetido varias veces todas las que estamos en el conversatorio. La autoestima va más allá del ámbito laboral o académico. O sea, la autoestima está dentro y fuera del hospital, dentro y fuera del consultorio. La autoestima está en casa, con tus amigos, con tu familia, con cómo te desarrollas en las diferentes áreas. Entonces, un trastorno mental de lo que se trata o cómo se define es que empiezas a tener fallas y empiezas a disfuncionar no solo en un ámbito de tu vida, en un área de tu vida. Entonces, a lo mejor en el ambiente laboral estás turbo bien y te cargas de trabajo y haces más guardias y te agotas y estás siempre con mucho, 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 mucho trabajo. Pero eso se va a reflejar en un abandono o en una renuncia a otros aspectos de tu vida. Probablemente quizás tu relación de pareja o quizás la relación con tus familiares o la relación con tu propia salud física, porque no dormir, comer a deshoras, estar viendo sufrimiento humano día y noche y día y noche y trabajar con personas que están en un sentido de vulnerabilidad física y emocional es desgastante. Entonces, yo lo que percibo es que nos han metido en la cabeza que el autoestima está relacionado con el éxito y que tú, si eres exitoso en tu profesión, entonces tienes una autoestima más alto. Pero eso verdaderamente hemos visto y la pandemia nos lo dejó bien claro, pues que no están necesariamente ligados. El éxito profesional o la satisfacción profesional es uno de los componentes del autoestima, pero no lo es todo. Si estás descuidando otras áreas en tu vida o lo que llegas a hacer a casa después de las guardias o lo que llegas a hacer a la casa después de tu turno laboral es meterte al teléfono celular y escrolear al infinito puras tonterías y nada te enriquece. No haces ejercicio, no buscas espacios de recreación que no tengan que ver con consumo de drogas o alcohol, no te ejercitas. Pues entonces probablemente caigas en la definición de trastorno. Sí, entonces es muy importante que sepamos que un trastorno mental no solamente es, sí, saco la chamba y aguanto y tengo que ayudar a mis compañeros porque si no, a ver, sí, la residencia es durísima, la parte en la que tienes que estar estudiando es muy fuerte, pero para mantener ese equilibrio tenemos que saber que hay que cuidar las otras áreas de nuestra vida y que el poquito tiempo que tenemos fuera del hospital, el poquito tiempo que tenemos con nuestros amigos, con nuestra familia, tiene que ser de la mayor calidad posible. Si no procuramos esa calidad y más bien nos vamos a poner hasta atrás y llegamos a casa con nuestra pareja y empezamos a pelearnos que habrá que porque está sucio el no sé qué, que habrá que porque tú me dijiste que tu mamá, que no sé qué, no vamos a tener una autoestima variado, equilibrado, sano, y solamente nos vamos a estar enfocando en tengo que aguantar, 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 ganar más dinero, ser más exitoso, ganarles a estos otros colegas, demostrar que yo sé más, competir. Entonces yo creo que la salud mental pues está ligada a nuestra salud física, nuestro cerebro no está separado de nuestro cuerpo, o sea, lo separamos teóricamente para poder estudiarlo, pero lo que le hace bien a tu cuerpo, le hace bien a tu cabeza y le hace bien a tu mente, comer bien, dormir bien, tomar mucha agua, no beber tanto, no ver tanto teléfono celular, no sentirte culpable de descansar, los chicos se sienten culpables de dormir, es que llegué y me dormí ocho horas, oye, pues qué bien, no, qué bueno que pudiste conciliar un sueño seguido de ocho horas, hay mucha gente que no llega, que no puede hacerlo, pero es que tengo mucho que hacer, o sea, sí, pero tu cerebro te está pidiendo descansar, sí, o al revés, no, es que tengo una fiesta y tengo una comida familiar y tengo esto y tengo lo otro, y no descansan, no descansan, entonces, pues, ¿cómo pretendes que te vaya bien en la chamba, o cómo pretendes que te vaya bien en lo demás, sin tu cerebro y tu cuerpo no están teniendo lo que necesitan, ¿no?, en términos biológicos, fisiológicos, entonces, el autoestima compone todo esto, y la salud mental, pues, finalmente es salud, es salud, y ya. Justo, Carmen, creo que has dado así en un punto muy, muy clave, porque entonces la autoestima tiene que ver con las conductas de autocuidado que nosotros tenemos, entonces, no solamente el tener una autoestima saludable tiene que ver con, yo puedo con todo, yo puedo con todo en mi trabajo, en mi casa, en otros ámbitos de la vida, sino también poner atención, ¿cuáles son mis necesidades físicas?, ¿cuáles son mis necesidades emocionales?, ¿cuáles son mis necesidades sociales?, prestar atención y jerarquizar, ¿no?, a veces creemos y tenemos esta cultura del trabajo, ¿no?, donde el trabajo es primero, la escuela es primero, y el éxito que tú tengas va a depender de eso, pero dejamos de lado esto que comenta Carmen, que es muy importante, y que es nuestro bienestar físico y emocional, y si nosotros no estamos bien en algo tan básico, ¿no?, como tener una buena alimentación, dormir las horas que podamos dormir, y tener otras prácticas como incluso ir con un psicólogo, con una psicóloga, ver cuáles son siguiendo esta línea como del autoconocimiento, ¿no?, ¿qué es lo que me hace estar triste?, ¿qué es lo que me hace estar alegre?, ¿qué es lo que me enoja?, ¿qué es lo que me frustra?, y de ahí poder trabajar, entonces me parece súper interesante esto que nos comentas Carmen, y también pasando como a la siguiente pregunta con Moni, ¿cuáles serían como los factores de riesgo que se han identificado y que pueden afectar la autoestima de los alumnos del área de la salud? Por favor, Moni. Gracias. Oigan, pues estamos completamente sincronizadas el día de hoy, voy a traer a colación lo que acaba de mencionar Carmen, lo que acabas de mencionar Yolanda, pero fíjense que cuando escuché esta pregunta, no pude evitar que viniera a mí un fragmento de la mitología griega. En la antigüedad, cuando las personas querían tener claridad sobre su presente y conocer su futuro, acudían al oráculo de Delfos. Para llegar a él, tenían que atravesar un bosque profundo lleno de muchísimas dificultades, y finalmente ya ante el oráculo, lo primero que encontraban era una frase tallada en piedra en la que se podía leer, Conócete a ti mismo. Casi como una explicación, más que como un presagio, el consejo para vivir era estar despiertos a nosotros mismos y reflexionarnos profundamente para conocer nuestro camino. Entendiéndose que el conocimiento de este sendero, de nuestro sendero nos lleva a comprenderlo, a enmendarlo cuando es necesario, a aceptarlo, a abrazarlo, e incluso a amarlo. Traigo a colación esta historia, porque esto es justo lo que se requiere para construir la autoestima, conocernos a nosotros mismos. Y la ausencia de ese conocimiento es justo también lo que representa un riesgo para ella. Porque por muy fundamental que parezca, nos encontramos en una coyuntura donde conocernos para edificar en ese cimiento la autoestima no es tan sencillo. Como ustedes mencionaban anteriormente, el personal de salud en formación se conoce casi exclusivamente a través de una influencia social constituida por discursos e imágenes de perfección que dibujan una realidad que en ocasiones parece inaccesible y que los apremia a ser mejores. El mejor promedio, el mejor o la mejor cirujana, el mejor en determinado procedimiento y nunca, nunca será desdeñada la búsqueda de la mejora continua. Sin embargo, este concepto de autorrealización nacido desde el ideario de la perfección puede vulnerar la autoestima si no se acompaña de una reflexión profunda cargada de conocimientos sobre nosotros mismos y nosotras mismas. Debemos conocer nuestros propios deseos, nuestros propios sueños e incluso nuestros propios límites y nuestras propias concepciones del logro. Como mencionaban anteriormente, frases como este camino es para los fuertes, para los que no duermen, para los que pueden y deben soportar en silencio todo, no solo son erróneas, sino que distorsionan la autoimagen, anulan la propia validación y minimizan nuestra identidad desencadenando la pérdida de la autoestima en función del nublamiento de quiénes somos y quiénes queremos ser de verdad. Quiero, por último, aclarar que para nosotros los seres humanos es tan inevitable influir al exterior como ser influenciados por el exterior. Pero podemos regular esa influencia para mantenernos con una autoestima que nos vincule afectiva y positivamente, no solo con todo lo que nos conforma, sino también con todo lo que nos rodea. Esos son los riesgos a vencer. Muchas gracias. Pues no suena nada fácil, ¿no? Creo que tenemos un reto sumamente importante cada una, cada uno de nosotros emprender este camino que tú comentabas, ¿no? No es un camino fácil, es un camino que puede ser oscuro, pero bueno, no estamos solos, no estamos solas, tenemos el apoyo de diferentes personas. Y bueno, continuando, Atena, ¿cómo pueden identificar los alumnos que necesitan cuidar de esta autoestima? ¿En dónde ellos pudieran pedir ayuda en caso de así ellos percibirlo? Sí, retomando un poquito lo que ahorita comentaba tanto Moni como Carmen, creo que es importante reconocer que el cuidado de la autoestima y el fortalecimiento de la autoestima que como bien mencionamos se hace a través de la práctica de conductas de autocuidado entre otras formas también, es algo individual y a la vez colectivo, ¿no? Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? La pregunta decía, bueno, ¿qué hago si sé que tengo mala autoestima? Y a veces no nos damos cuenta que nuestra autoestima está debilitada y probablemente quien nos permita ver el, oye, pues, ¿por qué te estás hablando de esta manera? O estoy observando que te estás descuidando o estoy observando que no te estás permitiendo el descanso, que no estás haciendo ejercicio, que no estás comiendo nada, ¿no? Que habla de manifestaciones conductuales de una autoestima debilitada, a veces son nuestros pares, son nuestros amigos, son nuestras parejas, ¿no? Entonces, claro, es sumamente importante que tengamos una capacidad de autogestión y autoreflexión, que nos conozcamos, pero a veces perdemos esta capacidad de automonitoreo, estemos muy inmersos en el día a día porque estamos desconectados de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias necesidades, y entonces pedirnos que identifiquemos que nuestra autoestima ya está baja muchas veces es ya que estamos teniendo síntomas depresivos, ya que en realidad estamos hablando de una manifestación pues más severa, ¿no? Entonces, yo lo que diría es como que cambiamos el chip, no solamente la autoestima, claro, es una cuestión personal, pero no está ajena al contexto en el que me muevo, entonces, sí es importante voltear a ver pues, ¿qué discursos están teniendo mis amigas, mis amigos, mis R's más grandes o de quienes yo estoy cuidando y supervisando con mis profesores, o sea, creo que es muy importante que entendamos que también todos somos parte de esto, ¿no? Y a veces estamos pensando que solamente nosotros estamos pasándola mal o que solamente nosotros nos sentimos ineficientes, solas, tristes, y no preguntamos en el dialado y probablemente se siente igual peor, ¿no? Y entonces hay una cultura de silencio y hay un estigma que nos impide pedir apoyo, o sea, que nos impide reconocer esta vulnerabilidad que ya se ha mencionado en otros momentos, que se permite a lo mejor decir sí, efectivamente, no estoy descansando pero a lo mejor ya no puedo dormir porque ya estoy teniendo alteraciones en mi sueño o porque a lo mejor ya estoy viviendo con manifestaciones de dolor y los normalizamos con muchísima frecuencia. Otra de las cosas antes de contestar la pregunta de a dónde acudir que mencionaban tanto Carmen como Moni es la autoestima, ahorita estamos enfocándonos a hablar de él, la profesional de la salud, pero efectivamente no, este es un área, es un pedacito de nuestra identidad, nuestra identidad es más complejo y entonces cuando perdemos de vista que también somos pareja, que también somos hijas, que también somos mamás, que también somos hermanas, hermanos, papás, o sea, tenemos más de un rol y claro, es un campo de trabajo y de estudio altamente demandante y celoso, lo sabemos, pero entonces ahí viene la parte de autogestión, ¿no? Voltear a ver que puedo tener intereses creativos, que puedo interesarme por otro campo de estudio, que puedo tener grandes avances en yoga o corriendo, o no, o sea, estoy hablando por hablar, pero nada más como voltear a ver otras áreas en donde yo en mi desarrollo como ser humano tengo que visibilizar, ¿no? No es solamente mi profesión, es algo muy importante, pero no es lo único que me define. Y entonces, bueno, ¿a dónde puedo acudir? no me dejarán mentir mis compañeras en este foro, cada uno de los hospitales de los centros, o sea, estamos en un momento en donde en el campo de salud ya estamos muy sensibilizados en la importancia de cuidar la salud mental de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? De las y los profesionales de la salud. Entonces, siempre hay un programa, un centro de atención local. Hay veces en donde a veces no quieren pedir apoyo ahí, ¿no? Tal vez por un tema de duda respecto a la confidencialidad, porque de nuevo, seguimos todavía como trabajando en una cultura de mayor apertura al respecto de la autocuidia de nuestra salud. Vamos bien, vamos por buen camino, pero todavía falta hacer muchas cosas. Entonces, pienso que también, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que muy probablemente Carmen ahí nos pueda platicar mejor, tengo entendido, tienen todo un problema, que de manera nacional y gratuita, pues están recibiendo estos casos y que dan acompañamiento y que además refieren hacia diferentes zonas que puedan estar más cercanos de los estudiantes. Ir con una psicóloga o un psicólogo, por supuesto, siempre es una opción de manera como dependiente, pero también me gustaría quitar de la idea que cuidar de mi salud mental no solo sigue a terapia, ¿no? O sea, pagar la consulta, cuidar de mi salud mental es la calidad de sueño, la calidad de mis alimentos, la calidad de mis relaciones. Entonces, sí, claro, ahí puedo yo pedir apoyo especializado, pero bueno, no es lo único que yo puedo hacer en caso de ya estar reconociendo esto o que alguien cercano a mí de confianza me está diciendo te estoy viendo de esta manera, ¿no? También creo que es importante abrirnos al escucha. Y justo en esta escucha, Bueno, nosotros nos vamos conociendo a través del otro. Estamos a veces muy inmersos, inmersas en nuestra rutina del día a día, en el correteo, y nos vamos perdiendo, ¿no? De esta escucha, de nuestras propias necesidades físicas, emocionales, y poco a poco las vamos dejando como en un segundo plano y desconectándonos de ellas. Entonces, es ahí cuando el otro, la otra persona que está cercana a nosotros nos dice, oye, ¿te has dado cuenta que has dejado de comer o que has estado muy irritable o que no estás haciendo las cosas de cierta manera? Y entonces, ahí es cuando uno tiene que poner atención y bajar la guardia, tener una postura humilde, ¿no? De reconocer que pues podemos estar fallando en alguna situación y que tenemos diferentes caminos de apoyo, ¿no? Ya nos mencionaban, ya nos mencionaban algunos que tenemos y bueno, aquí dentro del instituto, Julieta, ¿qué recursos tenemos para promover una sana autoestima en el personal de salud en formación? Bueno, el instituto sí tiene programas de formación y capacitación. Estos programas pues incluyen actividades y herramientas que nos ayudan a fortalecer este autoestima y el desarrollo personal de estos, no nomás de residentes, sino todo el personal en formación, llámense también personal de base, también como los talleres de comunicación efectiva, de liderazgo, de gestión de estrés, contamos con concursos en línea, ¿sí? Y no se diga a nivel local, yo creo que no creo, considero que todos nuestros hospitales tienen un psicólogo, ¿sí? Un terapeuta, el cual siempre está dispuesto a ayudar, inclusive él mismo, hablando de esta unidad, ellos mismos hacen terapias grupales, no nomás para los pacientes o familiares que están pasando por una pena, sino también para nuestra integración, ya sea en grupos, en áreas de trabajo, en nuestro personal en formación, ¿sí? Entonces, y ellos favorecen a que ellos mismos vayan desarrollando estrategias para mejorar su autoestima. También dentro de la área formativa, pues sabemos y estamos conscientes y ya lo vivimos que nosotros hay programas de tutoría, ¿sí? Esos tutores que acompañan a nuestros residentes a que ellos tengan más este seguridad para que lleven a cabo sus habilidades ya sea aquí como este hospital que es monotermático, que es quirúrgico, que tengan ese 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 valor, esa habilidad y esa capacidad para llevar a cabo una cirugía, ¿no? Esos tutores son los mismos médicos adscritos, sus profesores e instructores, ¿sí? También existen programas para, por ejemplo, tenemos el instituto favorece esas áreas de retroalimentación y de reconocimiento, ¿sí? Que son muy importantes y las tenemos aquí. También contamos con talleres de actividad para el desarrollo personal. Entonces, creo que tenemos recursos y no más muchas veces hay que voltear a ver cómo utilizarlas y nosotros como líderes educativos tenemos que pues brindar ese apoyo, ¿no? Identificar esos problemas cuando se presenten, ¿sí? O esas señales que nos están dando de autoestima bajos, ¿no? Entonces, recursos tenemos en el instituto. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Bueno, para todas las personas que nos están escuchando, si son profesionales de la salud en formación, saben que dentro del instituto pueden acudir a los servicios que tenemos para dar atención a la salud mental y, obviamente, también la salud física. Y, bueno, en este sentido, Carmen, ¿pudieras compartirnos algunas prácticas que son consideradas saludables que promueven el cuidado de la autoestima de los alumnos del área de la salud? Claro, pues, yo creo que antes de irnos a lo que se puede hacer de manera individual, creo que primero necesitamos entender que como personal de salud somos un gran equipo, somos un gran, 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 gran equipo en todo el país, incluso internacional, y no nos vemos como tal, ¿no? nos vemos como yo soy el residente fulano y yo tengo que llegar a ser 25 de la subespecialidad, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y así me tome aplastar a quién sabe cuántos individuos por abajo de mí, yo voy a hacerlo, ¿sí? Entonces, este tipo de prácticas de competitividad pues voraz, ¿sí? En la que tú nada más vas por tu camino y vas a llegar a tu meta y todos los demás que están por atrás te estorban casi, casi, es algo que tenemos que tratar de ir eliminando, ¿no? Apoyarnos entre nosotros, tener una red de apoyo con compañeros si hace no mucho tuve un caso a mi consulta particular de una residente de traumatología de ortopedia y traumatología en un hospital público que no solamente estaba con un cuadro depresivo ya bastante grave sino que además había sufrido un trastorno estrés postraumático porque se retraumatizaba cada vez que iba al hospital la castigaron por pedir tiempo para ir a terapia o sea sus sus residentes mayores la dejaban más tiempo en las guardias y le decían no, tú como te fuiste dos horas a tu terapia y casi casi por llorona ¿sí? y por no aguantar te quedas más tiempo ¿sí? y entonces la chica dejó de buscar atención y empezó a colapsar muchísimo más porque cuando se buscaba la atención y cuando buscaba prestarle tiempo a esa salud mental y atenderse se le castigaba por atenderse se le se le hacía pues ahora sí que acoso ¿no? acoso laboral y se le señalaba por estar en falta por tener la necesidad de atenderse entonces hasta que eso no se elimine o sea hasta que los propios médicos los propios enfermeros el propio equipo deje de señalar al que no llega porque se quedó dormido al que necesita ir a una terapia psicológica o tomar medicamentos psiquiátricos y por alguna razón está más sedado y no puede desvelarse tanto o para quien necesita adelantar sus vacaciones y darse un tiempo para burnout ¿no? o sea darse un tiempo para rehabilitarse de un de un problema de desgaste mientras no se deje de señalar y castigar a esos individuos que buscan el apoyo y que hay los recursos para que lo tengan la verdad es que no lo van a buscar ¿sí? entonces tenemos psicólogos en todas las unidades pero pues están así en su consultorio así de ¡qué raro! no viene ningún residente no, pues los residentes están así de ¡cuch! claro que quieren acudir claro que les gustaría tener una sesión de 45 minutos para poder hablar de lo que les está pasando pero resulta que van lo buscan y todos los demás ya ves como fulanito no sé qué no viene y ya se nos cargó la mano y nos estás cargando de trabajo tú y como no te esfuerzas tú entonces nosotros sufrimos y esa o sea esa manera de ver la medicina o ver el aprendizaje la formación como un camino individual en el que tú solamente vas aguantando aguantando y todos los demás se quedan atrás es algo que no nos está ayudando entonces necesitamos concientizar a los jefes de servicio en todas las especialidades las quirúrgicas las no quirúrgicas las que se dedican incluso a salud mental y por ejemplo los espacios libres en los que sí podríamos hacer cosas o talleres o programas de inclusión programas a lo mejor de música o de flexibilidad mental como programas de ejercicios mentales de coordinación cosas que sirven y que están bien demostradas mindfulness meditación ¿sí? aprovechar esos espacios donde ya están todo el equipo de enfermería reunidos en un cumpleaños ¿no? o reunidos en un pastel y reunidos tomando refresco eso ese pastel y ese refresco no les conviene a nadie en cambio ese tiempo libre lo podríamos estar utilizando para hacer programas de flexibilidad mental ¿sí? o esos espacios en el hospital los podríamos estar aprovechando para hacer un un acopio para los damnificados ¿sí? o alguien que sepa tocar la guitarra dar un recital de guitarra y alguien que se anime a cantar que cante ¿sí? y hacer espacios de integración social y de recreación libres pues no solamente de drogas como el alcohol y drogas ilegales la comida azucarada y los refrescos también son una forma de autocomplacencia y que provocan adicción y que nuestra población con predisposición a la diabetes está pero cañón ¿no? entonces siento que no solamente queda en uno buscar hacerlo bien sino también sentirse apoyado para hacerlo bien y para buscar el camino correcto entonces si están viendo que un compañero o que una compañera se está quedando atrás se está teniendo problemas ya sea aunque sean problemas en casa y está dejando de rendir en el hospital o está dejando de rendir en otras áreas el acompañamiento es fundamental ven yo te acompaño al psicólogo ven yo te acompaño a sacar la cita vamos juntos no estás solo sentirse solo en atender la salud mental es lo que hace que la gente se autoestigmatice más y el autoestigma es lo que hace que la gente no busque la atención yo voy a ser el flojo yo voy a ser el que no hizo la guardia yo voy a ser el que no entró a cirugía y pues eso obviamente por supuesto que contrasta con la imagen de éxito y con el autoconcepto de identidad de yo tengo que aguantar todo entonces tenemos que romper esa idea de que uno tiene que buscarlo tenemos que hacer programas sociales que integren a la gente hay un programa bien 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 sencillo en Gran Bretaña que se llama The Daily Mile que es la cosa más boba en todas las escuelas y en todos los lugares de atención pública dan un espacio de aproximadamente media hora para caminar una milla un kilómetro caminar un kilómetro en el patio de la escuela o en el patio del hospital o en el patio de donde estén ¿sí? entonces todos salen juntos y puedes correr tu milla diaria o puedes caminar tu milla diaria y puedes chacotear con tus amigos pero las reglas son no comiendo no bebiendo nada ¿sí? y tienes que ir y pasar lista de que hiciste tu caminata diaria y eso ha mejorado la salud mental y la salud física de todo el personal ¿sí? todo el personal ha mejorado por caminar un kilómetro en el área de trabajo porque se les da esa importancia y se les da ese espacio de convivencia sana ¿sí? entonces hay hay cosas que podrían hacerse con recursos pues prácticamente nulos o muy bajos pero el problema es que estamos con la idea de que tienes que estar en el hospital y no tienes tiempo de hacer ejercicio y no tienes tiempo de dormir y no tienes tiempo de leer y no tienes tiempo de cantar y no tienes tiempo ¿sí? algo que en mi vida personal me ha ayudado mucho digo además de que me gusta mucho dibujar pero me metí a coro me metí a un coro y convivo con gente en el coro y canto y eso me ha hecho mucho bien y hay días que digo híjole tengo muchísimos pendientes tengo mucho que hacer tengo muchos pacientes tengo muchos mails tengo que llevar al niño a la escuela etcétera mejor ya me salgo del coro y es mi autoestima el que me frena y me dice no no te salgas de coro ¿sí? porque es el único lugar donde hablas con gente que no son tus pacientes o tu esposo o la gente de tu casa es el único lugar donde puedes poner a cantar a tu ardilla ansiosa que todo el tiempo está y ponerla a bailar y a cantar y a disfrutar ¿sí? digo yo no sé yo sé que cantar no es para todos y yo sé que coro no es para todos pero creo que hay algo para todos si nos damos la oportunidad de hacerlo entonces creo que sí esto de culpar al individuo y de dejar así como el cambio climático ¿no? de es que tiras mucha basura tienes que disminuir tu huella de carbono y es como o sea sí pero yo como individuo no puedo cambiar cómo está organizado el sistema bueno ahora que estamos platicando en esto ahora que tenemos la oportunidad de llegar a mucha gente en este foro mi petición es esa no lo pongan en el individuo enfermo el individuo enfermo es una consecuencia es un síntoma no es la causa del problema entonces el individuo enfermo es la víctima y los victimarios somos los que le hacemos sentir más enfermo por estar enfermo y por necesitar ayuda entonces vamos a todos tratar de hacer un ejercicio de podemos no partir ese pastel mañana y mejor cantar una canción todos juntos podemos no este irnos de jarras después de la guardia y a lo mejor jugar un juego de memorama sí para no demenciarnos a nuestros 60 años sería una gran opción y ya perdón perdón soy de repente un poco este ruda pero lo tenía que decir se tenía que decir y se dijo pues afortunadamente ya hay un cambio ¿no? en las generaciones me parece que antes la autoexigencia y el deber ser estaba por encima de nuestra forma de ser entonces ahora esto ha ido cambiando a lo largo de los años del tiempo nos hemos hecho más conscientes de que es muy importante que nosotros estemos bien primero para poder dar esa atención de calidad que tanto deseamos si no estamos bien y estamos desconectados de nosotros mismos de nuestras necesidades pues evidentemente la atención o el cómo nos vamos a desempeñar en nuestro día a día pues se va a ver afectado y este tema del estigma no nos ayuda prácticamente en nada ¿no? comentaba Carmen que pues todavía hay personas que juzgan mucho a las personas que están en un proceso de atención de salud mental y eso es algo que también debemos de considerarlo de cambiarlo es algo que existía antes ¿no? que no no era bien visto que te pusieras primero a ti que fueras a terapia o sea eso era algo que no era bien visto que no existía ¿no? que no es tan visible y ahora nos damos cuenta de la relevancia que tiene que una persona pueda tener un espacio donde pueda hablar de sí misma y otros espacios recreativos como tú lo comentabas ¿no Carmen? tener algo totalmente diferente a lo que solemos practicar y que nos hace conectarnos con nosotros mismos que nos hace ser o tener este estado de flow ¿no? que es un es un concepto de psicología positiva que nos hace poner a prueba nuestras habilidades ¿no? que no es algo un reto muy grande y que a la vez estamos disfrutando mucho ¿no? entonces por ejemplo para mí este estado de flow es hacer ejercicio ¿no? no es hacer crossfit porque se me hace que es algo más extremo ¿no? hay gente que sí lo puede hacer pero por ejemplo salir a caminar ¿no? para mí es este un ejercicio donde puedo conectar conmigo porque es algo que puedo hacer muy bien y me desconecto de trabajo de ser mamá de muchas cosas ¿no? que pudiera estar en el día a día ¿no? entonces me parece que todos y todas podemos encontrar esa actividad que nos hace conectarnos otra vez con nosotros mismos y poder seguir como con este día a día y bueno para ir cerrando como este bloque de preguntas Moni ¿cómo podrían contribuir las autoridades educativas del IMSS para promover a los estudiantes una sana autoestima? bien qué interesante y parece que estoy trayendo a colación a Carmen en todos los momentos pero bueno así tendrá que ser me gustaría responder a esta pregunta contextualizando primero qué requiere la construcción de la autoestima y quisiera hacerlo trayendo a colación que por cierto les recomiendo muchísimo es maravilloso el autor es Roland Bertz y se llama Fragmentos de un discurso amoroso en este libro Bertz habla de la autoestima como el fenómeno del amor propio sin embargo hay una paradoja amarse a sí mismos no es un fenómeno que nos aísla y se reduce a nosotros amarse a sí mismo se expande a todo lo que nos construye como individuos es decir como indivisibles amar lo que no puede dividirse de nosotros nuestros sueños incertidumbres nuestras esperanzas anhelos tradiciones nuestra propia vocación y hay algo más en esta paradoja de la autoestima y en esta paradoja del amor propio amarse a sí mismo reclama el deseo de colocarnos en un lugar en el mundo donde podamos también percibir amor y aceptación y es en ese contexto donde los involucrados en los procesos educativos del personal en formación IMSS pueden contribuir pueden ayudarnos deben ayudarnos a construir ambientes de aprendizaje seguros inclusivos incluyentes dignos libres de violencia igualitarios equitativos que les permitan a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes en formación construir y perpetuar una autoestima en toda su indivisibilidad en todo lo que los conforma como personas se contribuye también promoviendo estrategias gestadas desde la educación además de las nacidas en la salud mental para acercarnos acercarnos a nuevos significados de la autoestima con todas sus dimensiones en los que por cierto todos los días estamos procurando hacer camino por ejemplo en el centro de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica Mérida ofrecemos al personal en formación experiencias educativas basadas en simulación clínica para adquirir y perfeccionar habilidades y actitudes relacionadas con la inteligencia emocional que además es simulación clínica gamificada estos residentes tienen que resolver el acertijo de una mansión embrujada mostrando inteligencia emocional para poder escapar de ella también tenemos experiencias educativas para adquirir desarrollar y perfeccionar el pensamiento crítico reflexivo y autorreflexivo que también son componentes medulares de la autoestima la toma de decisiones asertivas la solución efectiva y afectiva de problemas además de muchas otras que contribuyen a adquirir nuevas y positivas perspectivas relacionadas con la forma en la que nos vinculamos con nosotros pero también como nos vinculamos con los otros y con las otras se contribuye ya enormemente abriendo espacios como estos conversatorios que son muy valiosos para resignificarnos y resignificar nuestra salud mental por supuesto nuestra autoestima aliándonos como ya lo hacemos escuchando compartiendo posturas con otros y otras profesionales de la salud con otros programas y proyectos como los que dirigen mis compañeras panelistas estoy enamorada de mentalizarte y que representan una luz de esperanza ya para caminar hacia la conformación de un equipo de salud íntegro pleno consciente de sí mismo y por supuesto con amor propio para reflejar pues amor al exterior es lo que necesitamos necesitamos un cuerpo de salud no sólo que se dignifique y redignifique la experiencia de ser médico médica enfermera enfermera sino que en consecuencia resignifique también la relación que establece con los pacientes sus familias sus seres cercanos y en general con la sociedad así podemos contribuir muchas gracias entiendo entonces que que la autoestima es un constructo que vamos todos que todos estamos involucrados en eso entonces bueno vamos a ir concluyendo este conversatorio muy rico muy interesante muchísimas gracias a todas por todas sus contribuciones y bueno alguien le gustaría dar algo empezar con las conclusiones yo porque yo hablo hasta los codos este pues nada invitarlos a todos y a todas a cambiar la manera en la que hacemos las cosas a diario no darnos la oportunidad de que dure porque nada en nuestro cerebro se genera como un hábito si dura menos de dos meses entonces si no hacemos algo de manera consistente durante al menos dos meses ese hábito no se va a pegar entonces de nada sirve que comamos bien tres días y luego otra vez otro atracón de azúcar de nada sirve que bueno si sirve de algo pero finalmente no se está volviendo un hábito entonces si decidimos hacer algo pues comprometernos y damos el espacio y damos la oportunidad de hacerlo los invito a visitar la página de mentalizarte es www.mentalizarte.com es del instituto nacional de psiquiatría y pues varias de las ilustraciones son mías pero ya hemos invitado a otros ilustradores y a otros diseñadores entonces los dibujos también están bonitos y diferentes al estilo de Raku el mapache ansioso este mes es sobre salud mental y mascotas y cómo se beneficia nuestra salud mental de tener una mascota entonces pues chequen los temas de salud mental hay algunos sobre personal de salud y hay algunos sobre COVID también creo que les pueden ser útiles este entonces pues nada muchísimas gracias a Moni te adoro está increíble lo que haces cuando vaya a Mérida te pasaría a visitar Atena muchísimo gusto también conocerte doctora Julieta pues muchas gracias por pues por su apoyo por estar ahí con los chicos con los estudiantes y pues el hecho que usted esté aquí significa que pues que es alguien que quiere que los estudiantes estén mejor y que no va a ser otra generación más de chicos en burnout y desgastados sino que ese apoyo emocional pues lo van a lo van a tener por parte de usted y pues gracias a todos por invitarme y a todas las demás por participar gracias a ti Carmen en general a todas por el tiempo sabemos que pues todas tenemos un poco la agenda apretada pero gracias por estar aquí y compartirnos todas sus experiencias personales pero también sus conocimientos en este tema y bueno alguien más le gustaría continuar adelante muchas gracias bueno sí a mí me gustaría cerrar haciendo un llamado a nuestros jóvenes nuestras jóvenes que se encuentran en formación y a quienes dirigen los procesos educativos en el instituto el llamado es porque nos urge desterrar los estigmas que nos alejan de la construcción de la autoestima edificar el autoconocimiento la autoaceptación y la propia responsabilidad afectiva no es un acto de voluntad no es un fenómeno que nace solo porque se desea su construcción requiere un esfuerzo consciente constante y requiere incluso en compañía de un profesional de la salud mental adquirir la capacidad para resolvernos para aceptarnos en un nivel profundo para acompañarnos para ser compasivos y compasivas amables con nosotros mismos y con nosotras mismas hago este llamado porque nos urge construir espacios donde podamos sentirnos bien desde nuestra propia narrativa del bienestar necesitamos espacios donde no se deba ser herido o herir a los otros para sobrevivir un día más hago este llamado a todos y todas quienes nos escuchan porque nos urge volver a abrazarnos no solo entre nosotros sino a nosotros mismos reconciliarnos con nuestra experiencia de ser técnicos técnicas médicos médicas enfermeras enfermeros nos surge saber que merecemos amarnos que merecemos amar nuestro propósito nuestra vocación y sobre todo merecemos un ambiente educativo y laboral que nos permita expresar y vivir esta concepción por último quiero resaltar la importancia y agradecerle la apertura de espacios de conversación y reflexión como este que nos acercan a miradas más dignas y más amorosas de nosotros y nosotras mismas quiero agradecer la invitación al doctor Tamaris jefe del área de calidad educativa a las maestras Yolanda Mayra Isabel que encabezan este maravilloso proyecto a mis compañeras en este conversatorio Carmen Julieta Atena gracias por compartir gracias por escuchar y por favorecer que juntas podamos construir nuevos caminos muchas gracias Bueno pues voy a ser muy breve primero que nada sí agradecer la invitación el espacio es muy bonito y es muy reconfortante poder compartir reflexiones dudas inquietudes con otras personas que cada una y cada uno desde nuestra trinchera pues observamos ¿no? y que entendemos que es un fenómeno que nos impacta a todas y todos en mi caso por ejemplo yo en este momento no estoy propiamente en un hospital estoy más bien a nivel universitario en pregrado entonces a mí me toca acompañarlos desde que son más chiquitos y desde que empiezan a tener todas estas ideas de en dónde se ven en cinco en diez años y voltean a ver a los residentes con una admiración inmensa de algún día voy a estar ahí y desde estos momentos desde el primer semestre vemos justo todos estos comportamientos ¿no? que hemos platicado a lo largo del corte entonces a lo mejor solo decir que la prevención se tiene que hacer todo el tiempo si nosotros seguimos perpetuando estas creencias de que el éxito tiene que ver con explotación de que está bien sufrir en silencio o que hay que mantener una imagen o que vulnerarse es sinónimo de ponerse en riesgo de potencialmente ser herida o herido creo que no no vamos a seguir avanzando hacia donde justo estrategias y esfuerzos como este pues queremos como impulsar a una cultura de más empatía de más conexión ¿no? definitivamente nada es perfecto y todo es perfectible las estrategias que actualmente tenemos requieren ser modificadas de acuerdo a las necesidades y creo que es una esta es una situación que nos involucra a todos hablar de autoestima es hablar de amor propio pero también es hablar de una visión colectiva del cuidado entre todas y todos ¿no? pues solo decirles que creo que es una responsabilidad muy grande la que nos llevamos que ojalá coincidamos en un futuro no muy lejano ha sido un gusto Julieta, Carmen, Mónica coincidir con ustedes y pues esperamos que sigamos en este camino muchas gracias bueno agradecer para en este conversatorio participar primeramente para los escuchar decirles que pues no están solos o sea que hay muchas herramientas y muchos recursos que se acerquen que también es importante pues su privacidad si es que no se sienten tan seguros tener apoyo dentro de sus unidades también es válido que que se atiendan por fuera pero que si acudan a sus jefes de educación este y que nosotros estamos para brindarles ese apoyo de alguna otra manera tenemos esos recursos y recalcarles eso no es tan solo es muy importante para nosotros saber identificar qué alumno está pasando por una situación adversa si entonces pues aperturarnos quiero comentarles este que cómo vivimos aquí en este hospital si en el 2023 cuando llegan los nuevos residentes viendo o haciendo un histórico que teníamos problemas no problemas de no más de autoestima o sea ya teníamos problemas de salud mental en algunos de los becarios entonces con nuestra estrategia al ingreso se hizo una valoración a todos ¿sí? entonces ahí se detectó algunas este problemitas que se empezaron a abordar a tiempo antes que se manifestara como una patología ¿sí? entonces ¿qué hicimos nosotros al final del año académico que ya estamos por construir nos dimos cuenta entre el grupo el equipo de psiquiatría psicología que no tuvimos ninguna urgencia ninguna emergencia o sea este cerramos por decir así con números positivos porque los que se detectaron a tiempo tuvieron tratamiento ¿sí? no si bien es cierto algunos quieren guardar su privacidad y mejor fueron atención particular pero el resto se quedó en en esta unidad y no hubo recaídas no hubo urgencias entonces ¿qué quiere decir? para nosotros nos queda como experiencia que tenemos que seguir haciéndolo ¿sí? tenemos que detectar a tiempo esos casos entonces para los que me escuchan decirles nuevamente que no están solos tienen ya tienen a su jefe de educación al cual cuentan a todos nos han preparado de alguna manera para enfrentarnos a estas situaciones ¿sí? y es una de nuestras responsabilidades que estos ambientes académicos cada vez sean lo más óptimo posible para su buen desempeño académico muchas gracias a todos muchas gracias a Yolanda a Moni Carmen por estar y permitirme estar en este conversatorio muchas gracias muchas gracias queridas panelistas y amigas por este tiempo este espacio que nos han regalado el día de hoy a todas las personas que nos están escuchando esperemos que haya sido de mucho agrado que haya sido un espacio de reflexión y que bueno pues considerando que estamos en el mes de febrero ¿no? del día del amor y la amistad pues pensar que ese amor no solamente es hacia la otra persona ¿no? hacia tu novio tu novia tus amigos sino también que ese amor primero es hacia ti mismo hacia ti misma ¿no? no podemos a veces dar lo que no tenemos entonces es muy importante que nosotros trabajemos sobre nosotros sobre nosotras mismas en ese día a día que puede ser un trabajo muy arduo sí pero vale la pena muchísimas gracias las invitamos a contestar en una liga que les estamos poniendo en el chat para que puedan ahí darnos sus comentarios sus referencias que puedan calificar ustedes este conversatorio para que podamos seguir y mejorar muchísimas gracias y que pasen una muy bonita tarde conversatorios de salud mental de la coordinación de educación en salud del instituto mexicano del seguro social